La agrupación Yahuarama del proyecto de igual nombre amenizó el inicio de la etapa estival en el camagüeyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes. La actividad central acogió las afueras de la Casa de Cultura Yulio Fusit en esta demarcación agramontina, donde se dijo de las principales actividades que durante todo este periodo de descanso de la familia céspedeña, podrá disfrutar de este verano juntos por amor. El sectorial de cultura con diversas opciones para los más pequeñines y las comunidades más apartadas y en transformación, las escuelas céspedeñas se mantendrán abiertas con películas y opciones recreativas en el área de computación, así como actividades recreativas por parte del profesor de educación física y de los técnicos deportivos. En sentido general, por los previos céspedeños, el sectorial de deportes llevará la voz cantante en este verano juntos por amor con la puesta en marcha de la piscina olímpica del territorio, uno de los sueños de los hijos de esta demarcación agramontina, que desde hace unos cuantos veranos que no abre las puertas por problemas tecnológicos y por estos días, la Intendencia Municipal, la Dirección de Acueducto y Alcantarillado y la Dirección de Deportes en Carlos Manuel de Céspedes, trazan la estrategia para la solución final para los próximos días. Además, diversas copas deportivas estarán entre las principales actividades en los previos céspedeños para Juntos por Amor disfrutar de este verano 2023 en el más occidental de los municipios camagüeyanos. Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey.